Bueno, le decía yo que realmente en el siglo XIX el imperio cambió en China ante la revolución industrial, el comercio occidental. China no se pudo abstener de actualizarse. Habían estado ya muchos años, 500 años envueltos en papel celofán protegidos por su muralla china y por la muralla emocional y la muralla del emperador, pero nada comparado a lo que sucedió a partir del siglo XX cuando entra Mao con su revolución y hace un cambio radical. La relación entre China y Estados Unidos es un tópico internacional, es una, pues no sé, puede ser una involución o una evolución. La idea es que sea estabilizadora y genere eso, estabilidad al mundo. Porque son dos poderes mundiales que principalmente China creció, se infló a partir del año 2000. Yo recuerdo haber estado en el 98 o 99 en China, haber publicado que era el despertar del tigre dormido. Recuerdo que entonces el director y propietario del periódico Heraldo, donde yo escribía, en el viejo Heraldo, escribía yo diario una columna de estilos de vida y de viajes, en fin. Me llamó para preguntarme por qué decía yo que el siglo XXI pertenecía a China y la economía, sobre todo del siglo XXI. Y le explicaba yo cómo estaban creciendo. Había asistido a haber invitado por el gobierno de China la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que es siete veces, o seis, siete veces, del canal de Panamá. Y 500 mil hombres del ejército trabajaban 24 horas en la construcción de esta presa que se inauguró hace algunos años apenas. Inundarían el río Yantzé, subirían el nivel del río Yantzé 150 metros. Y todos los pueblos que estaban en la ribera del río Yantzé desaparecerían. Viajé por el río Yantzé 15 días en un barquito muy raro, río arriba, un río horrible, café, turbio. No hay nada, no hay nada que ver hasta que llegas al encuentro de otros ríos preciosos. Y la historia que se las contaré con más detalle en otra ocasión y si está en la hemeroteca del antiguo Heraldo de México en redes, por ahí la podrá leer. ¿Qué le explicaba yo entonces al señor Alarcón? Que no deberíamos de quitar el ojo de China y que ahí es donde deberían de ser las siguientes inversiones. Ya entraba Audi en una, Audi y Pepsi Cola habían entrado con una inversión del 50% con el gobierno. No se permitía, no se permite aún la propiedad privada. Puedes tener una concesión de una tierra por 99 años, concesión de una empresa por 99 años y quizá te la renuevan, pero no es tuya. Las empresas se abrían a Louis Vuitton, a estas marcas tipo Hermès, Salvatore Faragamo y entonces en Shanghái, en la calle preciosa que se llama People's Square. Bueno, es la calle, la calle de la gente le llaman, que circula 6 millones de personas diario. Entonces había igual una farmacia alternativa de hierbas chinas, otra de chunches y cosas de plástico y junto una tienda como Hermès o como Louis Vuitton. Esto era China, se había construido la torre Jin Mao que ocupaba, o Qin Mao, Jin Mao que ocupaba el lugar de ser la tercera torre más alta del mundo. No se construiría la de Dubái, todavía está al Bujarab o al Bujarabá, como se llame. Pero ya inclusive había una, en la plaza del pueblo, en la plaza que se llamaba People's Square, había un museo que estaba representado todo Shanghái, todo. Puerta por puerta, ventana por ventana, cómo se remodelaría Shanghái con ductos de gas, con ductos especiales de agua, de internet, de luz de diferentes colores, todo con fibra óptica. Y en México todavía teníamos internet de pipiripi, de botoncito, de ruidito. Ya había banda ancha en Shanghái en aquella ocasión, en Shanghái, Beijing, etc. Ya se hablaba por internet, por 5R&B, como se llama la moneda, R&B, y que era menos de 10 centavos mexicanos. Y podía hablar desde el barco por el teléfono de alguien del barco, la hostess, que me lo prestaba para hablar a México, por menos de 10 centavos. Entonces, nosotros llegamos muy tarde a esa revolución, China llegó antes. Y ahora sí, Susu, te doy la bienvenida. No quise dejar de platicar esta historia, que para mí fue impactante lo que enfrentaba China en aquel entonces. Bueno, Edi, pues es que es muy interesante, porque muchas cosas que yo finalmente me he dedicado a estudiar en libros, pues ahí estuviste tú viviéndolas de primera mano. Y no, en realidad las ejemplifican mucho lo que voy a tratar de platicarles hoy, porque efectivamente es a partir de la década de los 80, cuando tendremos el inicio muy tímido, parecía, de una China que, yo creo que para la década de los 80, finales de los 80, se podía ver que China iba a despegar. Lo que no se podía ver es qué tanto y qué tan rápido. Pero bueno, eso es derivado, Edi, de tener un gobierno, hay que decirlo como es, un gobierno profesional. Al final, eso es el Partido Comunista Chino, es como un consejo directivo, un consejo de administración que maneja el país como si fuera una empresa. Y que al final es evidente que lo manejan bien, que esta empresa que es China es manejada bien. Y en realidad, la relación con Estados Unidos, bueno, es muy interesante platicar de ella, porque, bueno, a ver, es lo que estamos viviendo, ¿no? Es, yo me atrevo a decir que la relación bilateral entre China y Estados Unidos, pues es la relación bilateral más importante del siglo XXI, así como la de la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando fue el siglo XX, pues ahora es China. Y que en realidad, Edi, es parte de un fenómeno muy claro en la historia. Siempre, siempre tenemos una potencia dominante, y siempre hay potencias emergentes. De las potencias emergentes, pues tú nasce más rápido. Y las potencias emergentes, si aspiran a ser potencia dominante, que es el caso de China, pues eventualmente tendrán que pelear contra la potencia dominante y derrocarla. Y es básicamente lo que estamos viviendo entre China y Estados Unidos. Pero mira, vamos a regresarnos un poquito al siglo XIX, que es cuando empieza la relación de Estados Unidos con China, cuando China era todavía el imperio. El imperio chino del siglo XIX tenía muy pocas relaciones bilaterales porque no le interesaban. China, efectivamente, fue un imperio aislado por su muralla, por su geografía, por su filosofía, por su cosmovisión. Y porque China, como declaró en varias ocasiones el emperador, bueno, varios emperadores, cuando llegaba a Inglaterra, sobre todo desde el siglo XVIII, a exigir comercio, la respuesta del imperio chino siempre era no tienes nada que yo pueda querer. O sea, eso le contestaban a Inglaterra, ¿no? Perdón, pero como puedes ver, tenemos todo, no necesitamos nada, no hay nada que podamos querer de ti. Inglaterra intentaba, por ejemplo, hacer un intercambio diplomático, poner un embajador inglés en China y llevar un embajador chino a Londres. Y la respuesta del imperio chino a finales del siglo XVIII a Inglaterra fue decirle, mira, no puede haber un embajador inglés en China porque sabemos que nos va a espiar y entonces ni siquiera lo vamos a dejar moverse. Entonces, no tiene sentido. Y no puede haber un embajador chino en Londres porque la dignidad que tendría mi embajador como representante del hijo del cielo que soy yo, nunca le vas a poder dar en Londres el estilo de vida que te es. Y con eso, China dijo, no quiero nada contigo. Sin embargo, Inglaterra, que es como un precedente de lo que hará Estados Unidos, Inglaterra se va a abrir el gobierno, el comercio con China a madrazos, literal. O sea, Inglaterra va a empezar a llegar con barcos artillados, con barcos armados a exigir comercio. Y el primer antecedente donde se mete Estados Unidos es precisamente en 1842, con la famosísima Guerra del Opio, de la que ya hemos hablado. Cuando China se negó a comprarle opio a Inglaterra, Inglaterra le declaró la guerra, le bombardeó sus puertos y le impuso el comercio del opio. Cuando se firmó la paz de la Guerra del Opio, 1842, China le dio a Inglaterra condiciones favorables en términos diplomáticos y comerciales, otros países europeos se preocuparon de que Inglaterra les llevara ventaja con China y con amenaza de guerra obligaron a China a que les diera también acuerdos comerciales y Estados Unidos se trepó en este tema. O sea, cuando Estados Unidos vio que China, aunque fuera a golpes, se le estaba abriendo a Europa, Estados Unidos fue a levantar la mano, a decir, a mí también me tienes que darte lo que preferencial porque yo también te puedo declarar la guerra. Y así empieza una relación tormentosa, digamos, entre China y Estados Unidos, entre China y el resto del mundo. Luego ya cuando vamos a ver intercambios, digamos, entre China y Estados Unidos, es muy curioso, Eddie, es en 1848, después de que se firma, Estados Unidos firma la paz con México y se quedan con el territorio del norte, se quedan con California, que es cuando viene la fiebre del oro. Y en una época en la que China tiene ya una gran decadencia, es cuando empiezan a llegar chinos por decenas de miles al oeste norteamericano. Primero, pues, a extraer oro y después van a ser los grandes trabajadores que van a ser el perrocarril que une a Estados Unidos de costa a costa, ¿no? Y, por supuesto, Estados Unidos siempre vio a esta China como un imperio decadente y siempre así como algo de segunda categoría. En realidad es muy interesante, hay que recordar, Eddie, que China tuvo dos revoluciones en el siglo XX. Tú mencionaste a Mao, que es la revolución famosa, la revolución comunista de 1949, pero hubo una revolución primero en 1911, que es con la que deja de existir el imperio chino. El último emperador chino abdicó en el año de 1912 en medio de una revolución y esta revolución la encabeza un chino llamado Sun Yat-sen, que fue educado en Hawái, en el Hawái que ya habían colonizado los gringos, que fue adoctrinado por misioneros evangelistas norteamericanos, que vivió en Estados Unidos y que en Estados Unidos entró en contacto con el gobierno para pedir apoyo para llevar a cabo una revolución. Es decir, que la revolución con la que deja de existir el imperio chino la llevó a cabo un revolucionario a sueldo, Sun Yat-sen, básicamente financiado por Estados Unidos. Entonces, imagínate qué tan tormentosa puede ser esta relación. Por supuesto, bueno, aquí empieza a ser buena porque cae el imperio chino en 1912, Sun Yat-sen proclama la República Nacional China y de inmediato Estados Unidos reconoce ese nuevo gobierno, este nuevo formato de China. A partir de ahí, pues hay una relación, vamos a decir, buena, aunque siempre con un Estados Unidos que ve a China como país de segunda. ¿Pero de qué se beneficiaba Estados Unidos de tener a China con la revolución o de hacer esta revolución con China o de firmar esta negociación? Mira, esto es parte de un contexto más amplio donde está muy metido Inglaterra y Estados Unidos. Eddie, en el cambio del siglo XIX al XX, hasta los últimos 15 años del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, más bien hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver a Estados Unidos y a Inglaterra metidos de manera muy consistente en derrocar imperios. Hay que recordar que en este periodo tan breve, antes de la Primera Guerra Mundial cayó y en la Guerra Mundial cayó el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Ostrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Chico. Y en todos los casos fue con Estados Unidos e Inglaterra metidos detrás. Continuó platicando con el famoso Zunzunegui, escritor, desmayista, novelista, agente especial de viajes de la India y de Estambul, porque organiza viajes muy padres. Pronto iba a ser también de Rusia, pero se cayó con todo esto. Y hablando sobre la relación entre China y Estados Unidos, hay que considerar que el aumento en los intercambios comerciales, los flujos financieros, la erradicación de la inversión externa de China, su apertura al mundo de abrir por todas partes negocios y generar dinero, además de asuntos de cooperación, diría yo, tecnológicos y de defensa, hoy hasta aeroespaciales, porque fueron los primeros en llegar al otro lado de la China hace un año aproximadamente o un poco más, han puesto hoy la relación de Estados Unidos y China en un piso como de pedacitos de vidrio. Pero vamos a ver a qué se refiere Sun Tzu, de por qué le convenía a Estados Unidos una relación con China hacia 1900. Mira, Edi, claro, lo mismo por lo que le convenía a los demás países occidentales, a los europeos, que ven China y este tipo de lugares, toda África y gran parte de Asia, el sureste asiático, como lugares pobres de poco desarrollo, donde Occidente, en este caso Estados Unidos, los ve como una gran fuente de recursos naturales, es decir, te abasteces de recursos naturales en China y al mismo tiempo como un mercado donde tú puedes darle salida a tus productos manufacturados, que además es una receta para mantener empobrecidos a esos países porque tú siempre les compras naturaleza y les vendes naturaleza transformada, compras recursos, vendes productos, esa relación siempre va a ser favorable para ti. Entonces, de ahí que Estados Unidos e Inglaterra se hayan dedicado a destruir imperios, terminar con un imperio y fundar repúblicas bananeras, siempre que genera países débiles que van a estar sometidos a ti. Existió de 1912 a 1949 una China que se llamaba República Nacional Chino. Primero con este hombre Sun Yat-sen que ya mencionamos y a partir de 1925 con el general Chiang Kai-shek que fue un gran aliado de Estados Unidos. siempre en una relación desventajosa obviamente para China. Ya en la década, entre las dos guerras mundiales, China va a ser más importante porque aunque la guerra fría contra la Unión Soviética la ubicamos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el miedo al crecimiento y expansión del comunismo viene desde la década de los 30. Para Estados Unidos, la China de Chiang Kai-shek en esa época pues va a ser muy importante para tener presencia en el continente asiano. Pero claro, bueno, y todavía en la Segunda Guerra Mundial China estuvo del lado de Estados Unidos. Si bien no hay combates, China se declaró del lado de Estados Unidos y le declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia. Y las cosas van bien hasta 1949. Cuando es la revolución de Mao, Mao toma el poder, Chiang Kai-shek salió yendo a Taiwán y Estados Unidos no reconoció el gobierno de Mao y no reconoció a la proclamada República Popular China que es la China de hoy. Estados Unidos suspendió relaciones por 30 años. Si entre 1949 y 79 para Estados Unidos China era Taiwán, era el que reconocían como gobierno China, nunca reconocieron a Mao, pero va a pasar una cosa muy importante. La China comunista, Estados Unidos la ve como enemiga porque lo ve como parte de un gran bloque comunista, como un aliado soviético. Pero tras la muerte de Stalin en la Unión Soviética en 1953, las relaciones entre China y la URSS se empezaron a deteriorar a grado tal que en 1964 China y Rusia y la Rusia comunista rompieron relaciones. Y ahí es cuando Estados Unidos se va a dar cuenta de una cosa, se va a dar cuenta, mi enemigo no es el comunismo como tal, mi enemigo es la Unión Soviética. Si la China comunista rompe con la Unión Soviética, entonces yo tengo que aliarme con la China comunista. Y entonces Henry Kissinger empezó a viajar a China de forma secreta primero para empezar a negociar un reconocimiento. Nixon visitó China en el 72 y bueno, va a ser finalmente el primero de enero de 1979 cuando Estados Unidos reconoce oficialmente a la China comunista. Mao murió en el 76. Es decir, la China a la que Estados Unidos reconoce en el 79 ya está gobernada por Deng Xiaoping. Y a partir de entonces, a ver, te reconozco en términos diplomáticos, te reconozco como gobierno chino, te doy mi aval para que ocupes tu lugar en la ONU. Todo esto ya es muy en contra de la Unión Soviética. Y claro, Estados Unidos vio a esta China de 1979 como una gran fábrica de mano de obra esclava, bueno, semi-esclava. Estados Unidos así lo concibió, es yo puedo producir en China a precios bajísimos lo que se me dé la gana. Y China también así lo asumió porque China necesita dinero. Y van a empezar a llegar inversiones a China. Va a llegar Coca-Cola, va a llegar Boeing, va a ser lo más simbólico y a partir de ahí, pues lluvia de empresas. ¿Boing el de los jugos o Boeing el de los aviones? Boeing el de los aviones, que era mucho más importante para China que los precios. Yo pensé que la cooperativa de Boeing... Ya, México metiéndose con todo a China. Bueno, es curioso, Deng Xiaoping estuvo en Tijuana en la década de los 70 y Deng Xiaoping copió el modelo de la maquila de Tijuana. Claro, él lo entendió diferente. Deng Xiaoping dijo qué maravillas hacen los mexicanos. Maquilan de su lado de la frontera todo mucho más barato para los gringos y entonces aprenden ellos para ellos hacerlo después. Esa fue la parte que nosotros nunca hicimos. no aprendimos y ellos sí. Claro, ese fue el modelo que desarrolló Deng Xiaoping. Deng Xiaoping gobernó de 1979 a 1989 de manera práctica y en realidad fue la sombra tras el poder hasta el 93. El modelo de Deng Xiaoping es tráiganme todo a China, aquí yo te ofrezco supermano de obra barata, yo soy la fábrica del mundo, pero el modelo de Deng Xiaoping fue y pongo atención y estudio procesos y aprendo tu tecnología y soy capaz de replicarla. Esto nos lleva a la China que era la moda en los 80 y los 90 decir China produce todo, pato y chafa porque China está en el proceso de aprender y China dejó de producir todo barato y chafa para empezar a producir todo barato y bueno. Entonces claro, Estados Unidos vio a China como un lugar maravilloso donde poder producir a bajo costo la década de los 80, la década de los 90, todavía la primera década del siglo XXI, lo que nunca pudo, lo que no quiso considerar Estados Unidos, no fue capaz de verlo, es que China aferrándose a una retórica comunista que te permite mantener una dictadura de un solo partido, empezó a hacer una economía cada vez más capitalista, pero no un capitalismo liberal, sino un capitalismo controlado por el partido comunista y entonces China empezó a hacer las cosas tan bien que bueno, se fue convirtiendo en la gran inversionista en todos los países subdesarrollados donde Estados Unidos poco a poco dejaba de invertir, China está hoy metida en toda África con su proyecto de las rutas de la seda, se va a meter en Europa, se va a meter en Asia, se va a meter en Sudamérica, fíjate, todavía para el 2013, no es hace mucho, la relación China-Estados Unidos era muy buena, juntos estuvieron de acuerdo en imponer sanciones contra las pruebas mutilares de Corea del Norte, en el 2013 el presidente Obama se reunió con el presidente chino Xi Jinping, 2013, y sin embargo es a partir de que Xi Jinping toma el poder cuando empieza el gran ascenso de China como potencia, a grado tal, y esto es el antecedente de lo que vivimos hoy, que en el año 2018 ya con Donald Trump el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley de, bueno, dentro de la ley de defensa de los intereses norteamericanos establecieron que era prioridad de Estados Unidos luchar para bloquear toda influencia China en el mundo, es decir, es un proyecto de Estado de los Estados Unidos oficial a partir del 2018 frenar a China en todo lo posible. ¿Por qué? Bueno, porque es su principal competencia económica, al final no hay que olvidar una cosa, los países viven en esta competencia de ser potencias, la potencia dominante de Estados Unidos no quiere ser desplazada por la potencia emergente que lo va a desplazar, que es China, porque así son los ciclos de la historia, ¿no? Entonces, en realidad, mientras mantienen una relación relativamente cordial, tensa, pero cordial, Estados Unidos pues usa todo el tema de los derechos humanos y la democracia para tratar de involucrarse y meter su mano en China, pero de pronto se nos olvida que China es el principal acreedor de los Estados Unidos, es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos, pues tienen una relación muy compleja, se necesitan los dos en términos comerciales, pero al mismo tiempo son competidores y cada uno tiene muy claro que tiene que destruir al otro, es una guerra fría con todas las de la ley y la va a ganar China, por puro proceso natural de la historia. ¿Qué quiere decir que la va a ganar, que va a seguir en todo el mundo, que va a lograr expandirse o qué quiere decir que la va a ganar? Quiere decir que para el 2030 la economía china va a ser la más grande del mundo, la tecnología china va a ser la más usada en todo el mundo y que China va a ser el país que va a dominar a todo el mundo en desarrollo, entiéndase, Sudamérica, África y Asia y que va a tener cada vez más influencia sobre Europa. Oye Sunsu, se nos acaba el tiempo pero yo creo que podríamos hacer otra segunda parte hablando de los cambios que hizo Mao. ¿Quién era este señor Mao? ¿Por qué fue tan, tan grande, tan poderoso? ¿Unió al país con un lenguaje o con su lenguaje, con su idioma o por lo menos eso pretendió porque cada quien hablaba otro idioma, cada región? Pero yo creo que hay cosas muy importantes que comentar que además a mí cuando me dicen China me suena comunismo, socialismo, izquierda y hoy vemos esta potencia tan grande que también te pone a temblar, o sea, siempre ha puesto a temblar China. Bueno, es que el comunismo, como ellos le llaman, bien manejado funciona, mal manejado es terrible, igual que el capitalismo, mal manejado es terrible y bien manejado funciona. Habría que hablar de Mao, de Mao Zedong, de Deng Xiaoping y de Xi Jinping, el actual, que son los tres grandes constructores. Bueno, pues para el próximo viernes, ¿cómo ves? Ya estamos, sí, por supuesto. Bueno, te mando un abrazo, Sunsu, ¿dónde te seguimos, leemos, conectamos y más? Pues en Facebook, en Twitter y en Instagram como jmsunsu y para correo también jmsunsu arroba gine.com todo jmsunsu, es que se cortó un pedacitito. Muy bien Sunsu, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor, saludos en casa. Y yo voy a noticias, tráfico y clima y regresamos en iHeartRadio, en Facebook Live y en 88.9 noticias, información que sirve con dulce, su cumpleaños hoy y su nuevo video. ¡Gracias!